Desde la coordinación de servicio, información y atención al usuario de la IPS, centro de terapia y rehabilitación, cuerpo y movimiento, se requiere dar a conocer sobre los nuevos lineamientos que se tienen para la prestación de servicios a los pacientes de las diferentes EPS que atiende el Hospital Regional de San Gil. La información que se quiere dar a los usuarios de la IPS que han adquirido servicios a través de la EPS Hospital Regional de San Gil es que a partir del día 31 de marzo por cancelación de contrato con la IPS, los usuarios que estaban adquiriendo servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, a partir de esta fecha no van a continuar recibiendo este servicio por parte de la institución. Por lo tanto, se les informa que deben esperar un comunicado a través del hospital donde se les asigne nuevamente la EPS con la cual van a adquirir este tipo de servicios. Con esta falta de convenio entre el Hospital Regional de San Gil y una EPS, más de 500 personas no estarán recibiendo los servicios de terapia ocupacional, fonaudiología, terapia física, psicología, entre otros. Por ello, el llamado es a la directiva del hospital para que adelante los procesos correspondientes y en el menor tiempo posible de solución a este impase que afecta los procesos que llevan los pacientes. Esas terapias por el momento quedan en stand-by, por decirlo de alguna manera. Es el hospital quien se encarga de orientarlos nuevamente ante el procedimiento que deben volver a hacer para volver a tener la aprobación o la autorización para la nueva EPS que nos va a prestar dicho servicio para que sean ellos quienes cumplan o lleven a término estas terapias. Por lo tanto, se les invita a todos los usuarios de dicha institución a que se dirijan a la oficina del servicio de información y atención al usuario CIAO para que sean ellos quienes los reorienten nuevamente ante la prestación de dichos servicios. Es importante mencionar que esta EPS igualmente presta sus actividades de forma particular y las personas que quieran adquirir sus servicios lo pueden hacer directamente con el Centro de Terapia y Rehabilitación Cuerpo y Movimiento. Estamos a servicios particulares también desde el año 2015. Somos una institución prestadora de servicios de salud enfocadas al área de terapia ocupacional, fonodología, psicología, servicios en sistemas de gestión y seguridad al paciente también, sistemas de gestión. En la calle 16, número 148, Barrio Alvergel, en el municipio de San Gil.